Saludos amigos de Deport13.com, les saluda Pedro Alemán desde la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. Al finalizar el partido entre Cruz Azul y las Águilas de la América, donde el conjunto celeste terminó derrotando con autoridad 4x1 al conjunto que actualmente dirige André Yardine. Al finalizar este encuentro tuvimos las declaraciones de Ángel Sepúlveda, Rodolfo Rotondi y Eric Lira, quienes hablaron sobre la victoria en contra de la América. Escuchemos las declaraciones. Al final perdido hace un par de meses y que ahorita apenas alcanzan a reivindicarse. No, siempre, siempre lo digo. De mi parte siempre agradecimiento por el apoyo que he recibido después de esa final. Me han hecho llegar increíbles muestras de cariño y necesitamos darle una alegría así también. Hoy el estadio se sintió una energía muy linda y la victoria contundente también para que la puedan disfrutar. ¿Se considera una revancha, Rodolfo, después de la final perdido hace unos meses contra la América? No sé si revancha, esas eran las instancias finales, pero ganar un clásico como lo ganamos siendo tan superiores es gratificante también. Rodolfo, ¿qué fue lo que cambió de esa final que pierden al partido de hoy que lo ganan con bastante autoridad, con un marcador de 4x1? No, bueno, creo que fuimos contundentes en el final, nos faltó un poco eso, hoy las metimos y creo que la primera parte, el primer tiempo nos costó, pero después de unos 35 minutos ya empezamos a ser dominadores del juego y el segundo tiempo creo que fue todo nuestro. ¿Rodo, les hacía falta un partido así para volver a ese estilo de juego que venían acostumbrados del torneo pasado y que se dejó un poco después de lo de la Ligue 1, se venía un poco a la baja, ¿crees que les hacía falta un juego para retomar esta energía que traen ahora del equipo? Sí, no sé si necesitar, creo que cuando un equipo está convencido de la idea, de lo que muestra el entrenador, creo que podés tener 3, 4 partidos que a lo mejor no resultan las cosas, pero la idea es siempre la misma, a veces sale mejor, a veces peor, pero creo que la confianza, la idea es la clave para todo esto. Sí, como dices, fue muy especial para nosotros, sabíamos que vamos a dar un golpe de autoridad en nuestra casa, con nuestra gente, con nuestras familias, así que nada, es disfrutar el momento. ¿Qué mensaje le mandas a la afición de darle tranquilidad después de una goleada como esta? Nada, que esto es Cruz Azul, queremos darles una alegría, que sabemos que es 100 trabajadoras, que se parte en la semana para venir a disfrutar, que disfruten el momento. ¿Qué tiene de especial ser el capitán de Cruz Azul? Sí, es muy especial, es una institución muy grande, es una responsabilidad muy grande, pero también es un orgullo y es una recompensa al trabajo. Eric, después de lo que pasó en la final, obviamente esto no es una final, pero un resultado así de una u otra manera, pues hace que la aficionada Cruz Azul diga este equipo tiene todo para salir campeón, ¿lo ven ustedes desde dentro de esa manera? Sí, todavía falta mucho, vamos semana a semana, como dije también anteriormente, vamos semana a semana y con la responsabilidad que se debe afrontar un partido como este, que es con el cuchillo entre los dientes y creo que se lleva en cada jugada. ¿Sabe más el 4-1 que a ganar un 1-0? Sí, puede ser, pero sigo muy igual, no pasa nada. Eric, ¿qué significaba esta semana después de tu convocatoria con la selección nacional y ahora como capitán en un partido importante como este y con este triunfo? Sí, como repito, creo que es una responsabilidad enorme, también es un orgullo y creo que es una recompensa al trabajo, pero creo que el gafete es algo más, es un incentivo y cualquiera de los 11 o el que toque estar afuera puede portar el gafete sin ningún problema. ¿Cómo se sienten después de esta noche? Estamos tranquilos, estamos contentos, claro, hay que disfrutar, fue un partido redondo, como bien lo dices, obviamente nosotros tenemos que seguir con la humildad, con el trabajo, porque creo que esto no acaba acá, ¿no? Obviamente hay cosas ahí que tenemos que seguir mejorando, pero bueno, el equipo va para arriba y seguimos ascendiendo y seguimos creciendo como equipo. El mismo Martín lo admitía en la rueda de prensa, pero parece que los primeros 35, 40 minutos Cruzul no se encontraba en la cancha, estaba fallando muchos pases que normalmente conecta, no encontraba tampoco profundidad ni llegadas claras. ¿Qué fue lo que cambió de repente cuando se vieron abajo en el marcador en esos minutos finales del primer tiempo y sobre todo el segundo donde prácticamente solo hubo un equipo en la cancha? Sí, ahí sufrimos esa parte, obviamente tácticamente no esperábamos eso, pero bueno, se alcanzó a corregir a tiempo, creo que fue importantísimo poder dar la vuelta en ese mismo primer tiempo para poder manejar el segundo tiempo de otra forma, pero bueno, una vez que corregimos eso creo que dominamos todo el partido, creo que fuimos mejores, creo que hicimos respetar nuestra casa y bueno, creo que el equipo va por buen camino, vamos paso a paso y bueno, te digo, nosotros tenemos que apuntar a lo más alto, pero con eso, con la humildad y el trabajo del equipo. Tu gol, Ángel, descríbenos, porque a veces se dice que el delantero no la piensa, pero se ve en las competiciones que la buscaste así y la pusiste en el ángulo. Sí, alcanzo a ver que Gio se lleva a la gente y que tenía un pase atrás y bueno, veo que Romo le alcanza a tirar hacia atrás y bueno, solamente me alejo, me doy mi espacio y bueno, ya cuando viene la agarro de aire y bueno, por eso sale de arriba, pero bueno, creo que fue una gran jugada, al final te digo, hubo un par de golazos que nos ayudó para eso, para ganar, nosotros con ese sacrificio, con ese juego de equipo, creo que podemos lograr cosas importantes. ¿Viene bien en cuanto a confianza el hecho de que los dos delanteros anotaran hoy, tanto Diaco Max como tú? Sí, por supuesto, creo que a nosotros como delanteros se nos califica por eso, por los goles obviamente, a veces se dejan de ver cosas, que uno puede ayudar al equipo o algo diferente, creo que hoy los dos primeros goles son por movimientos de él, movimientos míos y bueno, gol del otro, así fueron, el tener gente dentro del área también fue importante, tiramos los centros, jugamos de otra forma, de otra manera, cuando se juega con dos nueves tenemos gente en el área y bueno, hoy creo que la metimos, fue un partido muy bueno, fue un partido redondo, y bueno, pudimos manejarlo y bueno, la alegría de la gente, creo que hacía falta y lo necesitábamos todos. ¿Qué mejor manera de mantener el hidrato del torneo y de marcar esta diferencia que sigue teniendo el profesor sobre el resto de los ejércitos? Sí, por supuesto, nosotros tenemos que partido a partido cuidar eso, obviamente muchas veces ya no te califican tanto el resultado, sino las formas, entonces nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir mejorando, vamos a ir partido a partido, ningún partido es fácil, todos los partidos son diferentes, pero bueno, como bien dices, estamos allá arriba, estamos manejando bien los juegos, ahora hay que seguir por esa línea, tenemos que seguir con la humildad, con el trabajo y bueno, estar arriba todo el torneo, esa es la meta que tenemos. Gracias.